Aquellos ojitos verdes con quien se andarán paseando Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuanto me miran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ¿dónde andarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? ¿Dónde está, Acarcio? Pues con ella, le está con ella, le he venido Condenado, ¿por qué se durmió? No se durmió ¿Aló? Lo durmió este ¿Tú hiciste eso? Yo, sí ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos, venga la lana ¿Quién ganó? ¿Por qué no lo notó? ¿Por qué no lo notó? Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ¿dónde andarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Ay, 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 ay La vida me está matando, me está matando la vida Y es el que brilla en el cielo, y el cielo me pertenece No muerte por culpa tuya, el cielo mío se me oscurece Caramba, pero hay caramba Ay, que caramba es la vida Nos juega como a muñecos, pero hay que podres la vida Ay, jueguitos bien, corazón, nomás pa' ponerlo prieto ¿Me cayó tu cartera? No, de nada, estamos a manos, es lo que me debías Qué triste sería la vida si nuestras vidas mi vida fuera Yo soy como las tortugas, que traen su concha de acero Al tiempo le doy su tiempo, se rueda el mundo, nomás lo veo Caramba, pero hay caramba Ay, que caramba es la vida No juega como a muñecos, pero ay, que padre Es la vida No juega como a muñecos, pero hay que Score No juega como a muñecos, pero hay que ver No es delito este amor imposible que nos une secreto y profundo No es delito este amor que ocultamos ante todos los ojos del mundo Si en su escala de plata la luna ha querido hasta el cielo llevarnos No es delito este amor es fortuna que soñábamos antes de amarnos Todo en mi corte y vibra y suspira eres tú mi tenaz pensamiento Si tu ausencia mi esfuerzo se inspira es que estoy en tu azul sentimiento No es delito quererte en secreto escapando a la crua en realidad Nuestro amor tan profundo y secreto es amor pero amor de verdad Todo en mi corte y vibra y suspira Todo en mi corte y vibra y suspira eres tú mi tenaz pensamiento Si tu ausencia mi esfuerzo se inspira es que estoy en tu azul sentimiento Ay no es delito quererte en secreto escapando a la crua en realidad Nuestro amor tan profundo y secreto es amor pero amor de verdad Esos altos de Jalisco que bonitos Que re chula es esta tierra donde yo mero nací Donde tengo allí una novia en la pila del bautismo Al echarle agua bendita la guardaron para mí Soy alteño de los buenos por derecho Y cuando hablo de mi tierra se me ensancha el corazón Cuya canellana me cabe en el pecho Y por eso satisfecho yo le canto a mi región Ay los altos de Jalisco Ay 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 Es mi tierra, tierra linda, puritito corazón Ay 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 Tierra linda Tierra de hombres Toda mi alma, tierra mía yo te doy en mi canción Las mujeres de mi tierra, qué mujeres Si por algo Dios dispuso que nacieran por aquí Y les dio como permiso Ser bonitas como flores Pa' que de ellas escogiera la más linda para mí A buscarla yo he venido porque es mía Y a entregarle toda mi alma y a llorar por su cuelda Y a saber si ella me quiere Yo me juro aquel día Y a decirle que es mi reina que jamás podré olvidar Ay los altos de Jalisco Ay 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 Es mi tierra, tierra linda, puritito corazón Ay 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 Tierra linda Tierra de hombres Toda mi alma, tierra mía yo te doy en mi canción Ay 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 Tierra de hombres Toda mi alma, tierra mía yo te doy en mi canción Toda mi alma, tierra mía yo te doy en mi canción Yo como quereida me equivoqué, triste es mi vida, joven querida este albur ya lo querré. ¿Para qué quiero vida sin honrar, si malamente jugué? Si me matan en tus brazos es mi gusto y al favor y que albur de amor. Me gustó, yo lo jugué. Como era prove, yo mi vida la hipoteca. Y todavía valor me sobrará, si hasta donde pude apostar. Si me matan a balazos que me maten y alcabuica. ¡Gracias! 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 De todas mis horas prefiero pasarla en la intimidad Olvidaba decir que te amo con toda la fuerza que el alma me da ¿Quién lo ha amado que no diga nunca que vivió jamás? Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallaras un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Hoy de mi alma estarás despedido No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido negado Donde yo tu recuerdo hogar es Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocaron Gotas de agua que el sol secó Borrachera que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero no, no te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido negado Donde yo tu recuerdo hogar es Quiero que venga conmigo aquella muchacha Gracias El beso que en mis labios Tú dejaste al partir En mi alma por siempre vivirá Podrán otros feliz Más ningún beso La huella de ese beso borrará Como guarda el letar en su cáliz En la flor para el dorado colibrí En el cáliz divino de tu boca Guardaste ese beso para mí Como guarda el letar en su cáliz Como guarda el letar en su cáliz Como guarda el letar en su cáliz Divino de tu boca Guardaste ese beso para mí Guardaste ese beso para mí No es delito No es delito este amor imposible Que nos une secreto y profundo No es delito este amor que ocultamos Ante todos los ojos del mundo Y en su vida Y en su escala de plata en la luna Ha querido hasta el cielo llevarnos No es delito este amor es fortuna Que soñábamos antes de amarnos Todo en mí por ti vibra y suspira Eres tú mi tenaz pensamiento Si tu ausencia mis versos inspira Es que estoy en tu azul sentimiento Ay no es delito quererte en secreto Escapando a la cruel realidad Nuestro amor por profundo y secreto Es amor pero amor de verdad Corazón, corazón No me quieras matar corazón Es inútil dejar de quererte Yo no puedo vivir sin tu amor No me digas que voy a perderte No me quieras matar corazón Yo que diera por no recordarte Yo que diera por no ser de ti Pero el día que te dije Pero el día que te dije te quiero Te di mi cariño Y no supe de mi corazón Corazón, corazón Corazón, corazón No me quieras matar corazón Si has pensado Si has pensado dejar mi cariño Recuerda el camino donde te encontré Si has pensado cambiar tu destino Recuerda un poquito quién me hizo mujer Si después de sentir tu pasado Me miras de frente y me dices adiós Te diré con el alma en la mano Que puedes quedarte porque yo me voy corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón No me quieras matar corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Porque soy como soy sin razón de despreciar. ¿Por qué dices que vivo entre gente que no es de tu altura? No me dejas cantar en tu reja como otros te cantan. No me dejas decir que te quiero con una ternura. Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe. Ni el dinero ni nada ni nadie podrá separarnos. Hay recuerdos que nunca se borran y así son los nuestros pa' poder olvidar nuestras cosas tendrían que matarnos. amor si de veras te vas me lo dices de frente si me piensas mandar una carta mejor ni la escribas que no te vas pese a Dios corazón te lo exijo mirando tu cara y si ya no hay amor en tus ojos me voy me voy de tu vida y de tu vida. ¡Aplausos! 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 Olor a hierba quemada olor a establo y a pino animales que descansan y al gravir en el camino una campana que tañe un horizonte de fuego en la vez que llega al nido y eleva al cielo su ruego ¡Aplausos! 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 Las voces del día se escuchan que van muy lejos, muy lejos ¡Aplausos! cuan los amores pasados que siempre nos dejan lejos y así se muere la tarde cuando se va nuestra vida se va envolviendo la sombra hasta que queda perdida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿Por qué hoy que estás vencido, mendigas caridad? Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado, hoy que estás acabado, ¡qué lástima me das! Maldito, maldito corazón, me alegro que ahora sufrás. Maldito, maldito corazón, me alegro que ahora sufrirás. Te arrastres y te humilles por ese gran amor. La vida es la ruleta donde apostamos todos, y a ti te había tocado no más la de ganas, pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado, fallaste corazón, no vuelvas, no vuelvas a apostar. Déjenme sola, muchachos. Y tú, y tú que te creías, el rey de todo el mundo, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar. Y cruel y despiadado, de todo te reías, hoy imploras cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo, adónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, bendigas cariño, ya ves que no es lo mismo amar que ser amado, hoy que estás acabado, ¡qué lástima me das! Maldito, maldito corazón, me alegro que ahora sufras. Te arrastres y te arrastres y te humilles por ese gran amor. La vida es la roleta, donde apostamos todos, y a ti te había tocado, no más la de ganas. Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado, fallaste corazón, no vuelvas, no vuelvas a apostar. Estoy tan lejos de ti, y a pesar de la enorme distancia, te siento juntito a mí, corazón, corazón, alma con alma, y siento en mí ser tus besos, no importa que estés tan lejos. Estoy pensando en tu amor, y a lo loco platico contigo. Estoy pensando en tu amor, y a lo loco platico contigo. Que me hagas feliz, no te lo digo, y vuelvo a sentir tus besos, no importa que estés tan lejos. El cielo empieza a clarear, y mis ojos se llenan de sueños. Contigo, contigo, contigo voy a soñar, porque quieran o no, tú eres mi dueño, y siempre tendré tus besos, no importa que estés tan lejos. Estoy pensando en tu amor. Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, y tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, hoy de mi alma estarás despedido. Yo volveré, te lo juro por Dios que me miras, del oído llorando de rabia. No volveré, no pararé, hasta verte mi llanto formado, un arroyo de olvido alegrado, donde yo a tu recuerdo caeré. ¡Chabas! ¡Jabas! 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 Me quita de mi corazón. ¡Qué gusto de verte mi amor! ¿Te acuerdas de mí? No, no, hombre. Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resejó, arrachera que no terminamos. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que tengas de mí te lo doy, pero yo te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé, hasta verte mi llanto formado, un arroyo de olvido negado, donde yo a tu recuerdo ahogaré. ¡Ay, Jalisco, 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 tú tienes una novia que es Guadalajara! Muchacha bonita, la perla más rara, de toda Jalisco es mi Guadalajara. Y me gusta escuchar los mariachis, cantar con el alma sus lindas canciones. Oír como suenan esos guitarrones, y echarme un tequila con los valencones. ¡Ay, Jalisco no te raje! Me sale del alma gritar con calor. Abrir todo el pecho, pechar este grito, qué lindo es Jalisco, palabra de honor. ¡Ay, ay, ay! Amar con cantante que el amor. Pa' mujeres Jalisco es primero, lo mismo en los altos, que allá en la cañada. Mujeres muy lindas, rechulas de cara, así son las hembras de Guadalajara. En Jalisco se quiere a la buena, porque es peligroso querer a la paz. ¡Ay, ay, ay! Por una morena le echar mucha bala, y bajo la luna cantar en chapala. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Jalisco no te raje! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me sale del alma, gritar con calor, abrir todo el pecho, pechar ese grito. ¡Qué lindo es Jalisco, palabra de honor! 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 ¡Ay, qué laureles tan verdes! ¡Qué rosas tan encendidas! ¡Si piensas abandonarme, mejor quitame la vida! ¡Alza los ojos a verme! ¡Si no estás comprometida! ¡Eres rosa de algodón! ¡Qué vives en el capullo! ¡Ay, qué tristeza me da! Cuando te llenas de orgullo de ver a mi corazón enredado con el tuyo. ¡Ay, qué gusto! ¡Ay, qué gusto! ¡Cállate! ¡Ay, hermano, qué chula está! ¡Más las veo! ¡Más me gustan! ¡Ay! ¡Eres rosa de Castilla! ¡Que solo en mayo se ve! ¡Quisiera hacerte un envite! ¡Pero verla lo sé! ¡Si tienes quien te me invite! ¡Mejor me separaré! ¡Por ahí va la despedida! ¡Chíñita por tus querés! ¡La perdición de los hombres! ¡Son las benditas mujeres! ¡Y aquí se acaban cantando los versos de los laureles! ¡Cállate! ¡No! 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 Pedirte el milagro de que no me desprecie su corazón. Consente devoción y arrodillada imploro tu perdón por mi pecado. Tú que todo lo puedas, haz que regreses, que vuelvas a ser como antes y que me beses. Y si no me lo traes, dale más que se muera, ya que su alma no es mía. Que se dedió. Cuando lejos me encuentre de ti. Cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí. Ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, hoy de mi alma estarás despedido. No volveré, te lo juro por Dios que me mira. Te lo digo llorando de rabia. No volveré. No volveré. No volveré. No volveré. No volveré. Un correo para ti. No volveré. No volveré. No volveré. No volveré. No volveré. Cachiera que no terminamos, en el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que tengas de mí te lo doy, pero no, no te devuelvo tus besos, no volveré. Te lo juro, por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia, no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado, la rollo de olvido negado, donde yo es tu recuerdo, ahogaré. No, no me importa tu vida pasada, no me importa tu vida presente. Si por ti me jugabas el alma, desafiando la vida y la muerte, ya de plano no puedo quererte, mejor te conviene olvidarte de mí. Terminaste mi amor en pedazos, cual si fuera juguete de niños. Y hoy que quieres, tenerme en tus brazos, no te cobro, tan solo te olvido. Si por ti me jugabas el alma, desafiando la vida y la muerte, ya de plano no puedo quererte, mejor te conviene olvidarte de mí. Terminaste mi amor en pedazos, cual si fuera juguete de niños. Y hoy que quieres, tenerme en pedazos, no te cobro, tan solo te olvido. Si otra vez, al correr de los años, cara a cara nos pone el destino, pasaremos sin darnos la mano. Como dos que ni se han conocido, cuando tantas y tantas te amaban. Ni un saludo, cruzaste conmigo, y que vas por el mundo sin nada. Y te llaman paloma sin nido, de limosna me pides cariño, pero ese cariño por ti se acabó. Terminaste mi amor en pedazos, cual si fuera juguete de niños. Y hoy que quieres, tenerme en pedazos, no te cobro, tan solo te olvido. Si otra vez, al correr de los años, cara a cara nos pone el destino, pasaremos sin darnos la mano. Como dos, como dos, que ni se han conocido. Eres rosa de algodón, que vives en el capullo. Ay, qué tristeza me da, cuando te llenas de orgullo, de ver a mi corazón enredado con el tuyo. Yo no sé qué voy a hacer, si me quitas este amor, si me quitas este amor, yo no sé qué voy a hacer. Quítame de padecer, dale fe a mi corazón, dale fe a mi corazón. Quítame de padecer, dale fe a mi corazón, dale fe a mi corazón, dale fe a mi corazón. Quítame de padecer, dale fe a mi corazón, dale fe a mi corazón, dale fe a mi corazón, dale fe a mi corazón. Quítame de padecer, dale fe a mi corazón, dale fe a mi corazón, dale fe a mi corazón, dale fe a mi corazón. Si no me miro en tus ojos, ¿dónde me voy a mirar? Ay, corazón, dale fe a mi corazón. Ay, corazón, ya no sufra, no quiero verte penando. Que amor, que amor, que amor se hice cantando sin quejas y sin llorar. Que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrella, te quise bajar Y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia, que quise llorar Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar Me encontraste en un negro camino Como un peregrino, perdido y sin fe Y la luz de tus ojos divinos, cambiaron mi vida, por dichia y placer Desde entonces yo siento quererte, con todas las fuerzas que el alma me da Desde entonces, paloma querida, mi pecho he cambiado por un palomar Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar ¡Gracias!